¿Has invertido miles de horas practicando y estudiando música o tu arte para vivir de ello pero no lo consigues? Si esta es tu situación o la de alguien cercano a ti, quédate, porque en algún momento del vídeo te voy a dar una cosa, un gadget que te va a ayudar mucho. Por cierto, os voy a poner deberes al final del vídeo. ¡Hola hermanos y hermanas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el anterior vídeo os conté cómo llegué a vivir de la música tras haber atravesado una gran crisis y me habéis mandado un montón de mails y mensajes contándome situaciones complicadas y pidiéndome consejo. Por ejemplo, un padre que me manda el book de su hija que ha estudiado Bellas Artes para ver si puedo buscarle trabajo. O un chico que me acaba de escribir precisamente esta mañana para decirme que ha montado un estudio, se ha endeudado muchísimo y ahora no consigue clientes. Y muchos más. Gracias por confiar en mí y querer que os aporte mi granito de arena. Aunque no puedo daros la solución particular para cada uno de estos problemas, según mi experiencia, todos tienen un origen y una posible solución común. ¿Y cómo encontramos esa solución? Las gafas CNR. Son unas gafas que te muestran un mundo nuevo, el de cubrir necesidades reales de la gente. Oye Aldo, ¿pero Bad Bunny está cubriendo de verdad alguna necesidad? Pues sí. ¿Y qué tipo de necesidades son? Ahora veremos ejemplos, pero piénsalo, ¿qué puede estar aportando? A lo mejor hay mucha gente que durante la semana acumula tensiones y el fin de semana tiene que explotar eso por algún lado y necesita un representante, una imagen que podría ser él o Maluma o cualquier otro de estos porque hay mercado para mucho. También puede ser por ejemplo que un adolescente que está pasando una mala época lo tome como referencia de fuerza para inspirarse en él. ¿Y es una buena referencia a Bad Bunny? Bueno, pues no sé, puede ser que no. A lo mejor se te ocurre a ti otra cosa para que el chaval se identifique con algo más sano. Y cambiando de ejemplo por algo más sano, vamos con Jaime Altofano. Aldo Narejos. Jaime, al que por cierto le debo que este vídeo sea en general de mayor calidad que mi anterior vídeo, gracias a este vídeo que subió dando claves precisamente sobre cómo autograbarte los vídeos, está aportando un valor enorme cubriendo entre otras la necesidad de aprender de forma automotivada y efectiva la música. ¿Pero esta necesidad no la teníamos ya cubierta? Pues obviamente no. En las escuelas, conservatorios y no solo de música, no todos los profesores son capaces de enseñar de forma efectiva y divertida para que se motiven. Y es que un título no garantiza en absoluto el ser apto para poder cubrir las necesidades formativas de un chaval. Puede ayudar muchísimo, pero no lo garantiza. La mayor garantía es lo que funciona. Y en este caso pues tenemos a Jaime, efectivamente, él lo está haciendo. Logra que el espectador, ya sea músico, estudiante, una persona curiosa, se automotive para aprender la música y lo disfrute mucho. Y Rosalía, qué decir de Rosalía que no haya dicho ya Jaime precisamente en este pedazo de vídeo que subió la semana pasada. Ella está cubriendo también muchas necesidades, como por ejemplo la que todos tenemos de fascinarnos con la grandeza, especialmente cuando esta grandeza llega de una forma que no habíamos visto nunca antes. O la necesidad que tenemos todos de inspirarnos y tener un impacto estético en nuestra vida. O incluso la necesidad que tiene el propio flamenco como disciplina musical, de crecer, de que se le conozca más por todo el mundo, de fundirse con otros estilos. Bueno, y ahora vamos contigo. Cada vez que tú quieras inspirarte sobre tu propio proyecto y pensar un poco qué es lo que vas a hacer, ponte estas gafas y observa otros artistas, otros proyectos a través de estas gafas. Es decir, qué necesidad están cubriendo. Y luego haz lo mismo con tu propio proyecto. ¿Qué necesidad puedo cubrir con lo que hago? Por ejemplo, ¿puedes ayudar a enfermos de Alzheimer a ralentizar su pérdida de memoria tocando canciones de su pasado? Yo conozco un amigo que se llama Neri, de Pozo Blanco, que lo consigue. Así que si tú lo pruebas, solo tienes que ir a una residencia y empezar a practicar con alguien. Si consigues satisfacer su necesidad de mantener su memoria, tienes trabajo asegurado. Si no es haciendo eso directamente, será enseñando a otras personas o compartiendo con el mundo las publicaciones que hagas al respecto. O algo más simple, puedes ayudar a un mimo que esté en la calle poniéndote a su lado y haciendo una banda sonora para sus movimientos, haciendo que el público disfrute más del show que está dando. Si consigues satisfacer su necesidad de recaudar más monedas, seguro que el propio mimo te va a decir, quédate conmigo y nos repartimos la gorra. Esto es un ejemplo a nivel micro de lo que viene a ser la música para publicidad. Una cosa con la que hay que tener cuidado, que es un típico error, que es tratar de cubrir una necesidad que ya está siendo cubierta y muy bien cubierta por otra solución. Que todo es posible en el mundo, pero te pongo un ejemplo para que me entiendas. Imagínate que eres un constructor de carros de caballos y estás a principios del siglo XIX cuando llega la explosión de los coches y estás cabreadísimo, claro, lógicamente, porque no te llegan clientes, porque nadie quiere comprarte los carros y la vida es injusta sin usar las gafas y ver que esa necesidad ya está siendo cubierta por los coches. ¿Quiere decir esto que los carros ya no sirven para nada? No. ¿Pueden seguir los carros de caballos cubriendo necesidades reales de la gente? Sí, pero serán más que necesidades de desplazamiento, necesidades de cine, turísticas o de otras índoles. Hay que encontrar, ey, el enfoque. Así de sencillo, amigos, usen las gafas CNR, las gafas que todas las personas de éxito utilizan. Suscríbete a este mandulaque, amigo. Me apetece cantar. Deberes, 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 deberes. Piensa qué necesidad o necesidades que no se te hayan ocurrido antes puedes cubrir con lo que haces y ponlo en comentarios. Si ya sabes qué necesidad puedes cubrir o crees que lo sabes pero no lo estás consiguiendo todavía, pon un comentario. Y si ya vives de lo que te gusta hacer y ya estás cubriendo necesidades y ya entiendes cómo funciona la lógica de las gafas CNR, responde en los comentarios de las otras personas y así hacemos un poquito de comunidad de ayuda mutua. En futuros vídeos también os voy a estar dando claves de cómo yo cubro necesidades mediante la música en el mercado y por eso puedo vivir de la música. Si veo que comentáis y compartís y me saturáis de likes, entenderé que queréis más de esto, que queréis saber más sobre cómo vivir de la música y entonces podríamos hacer incluso una serie monográfica sobre vivir de la música o amor al arte pero cobrando algo así. Bueno, ya ustedes me comentan, espero sus comentarios. Un abrazo musical y hasta luego, 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 luego.